Con un rayo de luz, penetraste mi alma, quitaste la venda de mis ojos, a mi mal pusiste la calma No podía entender, lo que por dentro siento, de donde agua viva en mi sed, alegría sobra el sufrimiento Y si tú lo buscas, para ti también hay, no importa lo que hayas hecho, tu corazón lo rechazará No te lo buscas, para ti también hay, no importa lo que hayas hecho, tu corazón lo rechazará, no, no, no Mi lamento convirtió en baile, de mi amor fuera cambió el aire, no pierdas tiempo a su presencia Caile Que como Jesús no te amará nadie, la luz verdadera en ti resplandecerá, lo que hará contigo nadie lo creerá Pero como en ninguno a ti te cuidará, ya no lo pienses más Que con los brazos abiertos te espera, para poder dar que a ti una vida nueva Invita a salir ya de esa condena, estará feliz solo si lo deja Yo lo busqué y si tú lo buscas, para ti también hay, no importa lo que hayas hecho, tu corazón lo rechazará Yo lo busqué y si tú lo buscas, para ti también hay, no importa lo que hayas hecho, tu corazón lo rechazará Yo lo busqué y si tú lo buscas, para ti también hay, no importa lo que hayas hecho, tu corazón lo rechazará A eso el vino, de lo vil y menospreciado, escogió Dios, para avergonzar al sabio, por ti y por mi, para darnos salvación, oh 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 Cristo te ama brother, dale pa' acá, oh 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 Estamos esperando la entrega de tu corazón, porque resistes, porque te niegas Salmo 34, versículo 4 dice Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó a Jehová, y lo libró de todas sus angustias Amén, eso es palabra del todopoderoso, y yo le creo Y tú le crees Atrévete a dar el paso de fe Y esto es para ti, yeah Te lo dice este tu servidor, Peter Él te va a estar aquí Resurrección récord Ali, tú sabes cómo lo hacemos La gloria es tuya, mi Dios Él te está esperando con los brazos abiertos Y si tú lo gustas Ya no esperes más ¡Suscríbete!